Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Días atrás, BTS sorprendió a ARMY con el anuncio de un episodio especial del programa RUN BTS. Y tras 10 largos meses, desde octubre del 2021, el programa por fin hará su regreso. Fue durante el capítulo 155 que revelaron que harían su regreso muy pronto. Te dejo un par de fotos del detrás de escenas de ese episodio. Y por fin, en un par de horas, para ser más específicos, el 16 de agosto regresarán con un episodio especial. El cual se transmitirá por medio de Weverse, BeLive y YouTube. En el caso de YouTube, se transmitirá por el canal de BangTangTV. Cabe recalcar que en el caso de BeLive y Weverse, se transmitirá un par de horas antes. Te dejo los horarios. En el caso de YouTube, mediante el canal de BangTangTV, se transmitirá dos horas después. Te dejo los horarios en la pantalla. Ya que este episodio se titula Telepatía, parte cero, se cree que tal vez habrá una segunda parte. Si se perdieron la transmisión en vivo, podrán ver el episodio después mediante YouTube, Weverse y BeLive, al igual que los otros 155 episodios. Semanas atrás, Jin y Jimin, mediante sus cuentas oficiales de Instagram, compartieron varias fotografías con los mismos atuendos que traen en los adelantos de RON BTS. Se cree que después del estreno, se compartirán fotografías del detrás de escenas como solía hacerse y las cuales se titulan Behind Cut o Behind the Scenes. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos R&M. Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.